Hola hermanos, quiero glorificar el nombre del Señor porque Él es bueno y maravilloso, porque su fidelidad siempre está con cada uno de nosotros, aunque nosotros a veces fallemos, cometamos errores, pero Dios siempre es fiel con nosotros. El día de hoy pues estoy cumpliendo ya un mes de que me operaron, el día 24 de julio y a las 2 de la tarde a mí me empezó un fuerte dolor en lo que es la espalda y los hombros. Yo le dije a los hijos que me iba a apostar porque uno de los primeros que piensa es que está estresado y ya como a las 4 y media el dolor era más insoportable. Entonces ellos me dijeron que me fuera a consulta, me fui para donde el médico y él me dijo que lo que tenía era estrés, porque cuando él me empezó a sobar y él me tomó la temperatura y me empezó a tomar la presión y todo, el chequeo general, todo estaba bien, entonces él me dijo a mí que era estrés y me puso dos inyecciones, me dio medicamento. Como a las 10 de la noche del mismo día viernes, el dolor era más agudo que todavía aún, empecé a vomitar, sudaba, pero como que me estaba bañando, era el sudor, por ratos era caliente, de ahí se volvía helado, pues me llevaron a través de emergencia a clínicas Caribe y ahí me pusieron 4 inyecciones, me volvieron a chequear la presión, todo estaba bien y toda la noche hermanos pasé mal, aún así teniendo ya 6 inyecciones y con medicinas, pasé toda la noche súper súper mal, vomitando y ya estaba inyectada para no vomitar, pero seguía vomitando, el dolor se volvía más, pero más intenso y ya a las 5 de la mañana ya no lo soportaba y entonces llamaron a María, ella subió inmediatamente y solo la oración me hacía tener un poquito de paz en realidad. El dolor no se me quitaba, pero como que se me calmaba. De ahí así pasé, segundo dormía y ahí el dolor otra vez, después como a las 3 de la tarde, creo que era aproximadamente, como no podía tomar ni agua, yo le dije a las espotas que quería tomar algo y entonces, pero que fuera, que me ayudara, porque ya me sentía débil, entonces ellos me llevaron suero. Solo me comé el primer trago de suero cuando empecé a vomitar, pero como quien haga un balde de agua y lo tiro al piso, era exagerada la cantidad de agua que vomité y era de color amarilla y en el paladar me quedó con mamá. Y entonces ellos inmediatamente llamaron al médico y el médico dijo que me hicieran un ultrasonido abdominal y ese día no pudieron conseguir en ningún hospital, en ningún lugar que me hicieran el examen, pero aún así tenía el dolor agudo. Por ratitos se me calmaba, pero de ahí me comenzaba. Yo no me miré, pero María me dice que ya estaba, yo una vez me miraba hasta morada y por ratos me miraba verde y pálida. Ya el día domingo me lograron hacer el examen y lo que me pareció fue que tenía el páncreas unflamado, que tenía como una retención de líquido y que tenía piedras en la vesícula. Y entonces me recitaron unos exámenes, me los hice el día lunes, me llevaron ya con el ultrasonido nuevamente al médico, el médico me dio la orden para que me ingresaran de emergencia porque sí tenía la pancreatitis aguda y me llevaron, me fueron a internar al hospital y escuela. Y yo le agradezco al señor hermano porque cuando llegué allá, pues no me quejo, buena atención de los médicos. Ellos empezaron a hacerme nuevamente exámenes, como me había, porque los pechos me inflamaron también, del mismo dolor, mis pechos se inflamaron y sentía como unos piquetazos en el corazón. Entonces el médico me mandó a hacer unos exámenes porque me dijo que posiblemente me había dado un infarto silencioso con los piquetazos que yo sentí. Entonces me mandaron a hacerme los exámenes y gracias al señor, pues a pesar de la pandemia, pues no dejan entrar a nadie, solo el paciente es solo, pero a Ángel lo dejaron ingresar y él anduvo en todo momento conmigo y ahí se estaba en el lado de emergencias conmigo, en ningún momento a él lo sacaron. Me hicieron todos los exámenes, me empezaron a poner los medicamentos y gracias al señor sí tenía el páncreas totalmente inflamado y el médico me dijo que le diera, él me dijo a mí de legras a Dios, me dice que no se le reventones. Porque si el páncreas de la forma que usted lo tiene inflamado, se le revienta, su historia fuera otra. Y pues cuando me hicieron el examen también en el corazón, salió que todo estaba bien y de ahí todos los exámenes que me hacían, todo salía bien, solo era eso lo que tenía y el dolor estaba controlado con los medicamentos que me estaban poniendo, los medicamentos que habían pedido porque en el hospital no hay nada. Sinceramente, la atención de los médicos yo puedo decir que excelente, muy buena atención, muy preocupados ellos por el paciente, pero aunque ellos quieran hacer más, a veces no pueden porque la falta de medicamentos. Y digan lo que digan pues, no hay medicamentos. Pero ellos siempre lo atienden bien a uno y gracias al Señor que le proveyó a mi familia que ellos pudieran comprar todo lo que me pedían y que me hicieran también los exámenes, tanto fuera como dentro del hospital, que es lo que había dentro del hospital. Me los hicieron y ya el día 30 pues me operaron. Gracias al Señor salí bien, todo está bien, pues me sacaron 19 piedras, eran cuatro grandes y las otras 15 son pequeñas. Y gracias al Señor, verdad, que todo salió bien, me estoy recuperando. Por momentos siento malestares, siento ardor, pero el médico dice que es normal. Pero gracias al Señor porque me sacó de eso, la verdad, porque pues para la forma que yo me sentía de mal, yo le decía al Señor que si era el tiempo de él en llevarme, pues que me llevara, porque el dolor en realidad no lo soportaba, era insoportable. No les podría explicar, pero sí fue un dolor muy feo, una experiencia, una prueba muy difícil, muy dura, pero gloria al Señor por mi familia que en todo momento estuvo conmigo, gloria al Señor porque él proveyó para que pudieran ellos comprar y todo lo que me pedían para que me anduvieran mirando en todos esos días y aún todavía, verdad, porque estoy en un proceso de recuperación. Y gracias al Señor por todo, porque él no nos dejó de su mano, porque él me guardó hasta el día de hoy y porque estoy con vida. Entonces, gloria al Señor porque su misericordia es para con todos y no hay como ser uno obediente a la palabra de Dios, porque él siempre lo guarda, siempre estar ayunando, porque los ayunos, hermano, fortalecen bastante. El ayuno no es para complacer al pastor, no es para complacer al hermano, sino que el ayuno es para fortalecer siempre nuestra vida espiritual. Y le agradezco al Señor por todo y que esto sea para la honra y gloria de él. Que el Señor les bendiga.